Las dos fórmulas que te van a pedir los problemas son estas dos Una para el muelle, ¿vale? El muelle te van a dar dos parámetros y tú tienes que calcular el otro Entonces para un muelle, la K es la masa por la velocidad angular al cuadrado ¿Vale? Entonces hay problemas en los que no te dan la K, la constante del muelle La tienes que calcular, pero si te dan la masa y te dan el periodo, te dan la frecuencia angular Lo puedes calcular ¿Qué más puedes calcular? ¿O qué más te pueden dar? Te pueden pedir que calcules el periodo Que es dos pi Que se puede sacar de aquí, pero bueno Y esta es la fórmula más común, ¿vale? ¿Por qué? Porque para sacar tú la fórmula del movimiento armónico simple Lo único que necesitas Suponiendo que parte del equilibrio Suponiendo que parte del equilibrio esto va a ser cero Lo único que necesita es el periodo Va a sacar la velocidad angular Entonces te dan la masa que cuelga Y la constante recuperadora Entonces tú con eso sacas el periodo ¿Vale? Este es un problema Del muelle Se saca con esto Es la que te piden Si no te piden Te dan otra Y te piden K O te piden T Una de las dos No, es que esto no te lo dan Te dicen Tenemos un movimiento armónico simple De amplitud tal Y sabemos que la constante Recuperadora del muelle Es tal Y se le cuelga una masa de tanto Calcula la ecuación del muelle Y no sé qué, no sé cuándo Entonces tenés que sacar la T Hacés dos pi partido T Y ya lo pones aquí Podría sacar la K Por ejemplo Podría sacar la T por W O podría sacar la K Usando esto Teniendo W Teniendo la masa que cuelga Y lo otro que te dan Es el Es el péndulo ¿Vale? Que en el péndulo te dan Esto ¿Ok? L es la longitud de la cuerda Y es la Es la aceleración de la gravedad El latero no va con más Igual te la pones en otro planeta Pero bueno Un poco es Allí